Más, 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 más. ¿Qué se viene a ir a cantar ese cantante? No, fuera de broma. Si no te quieres meter no te metas, nomás quédate la cuenta y déjamela a mí. Ay, mi niña, está bien enferma. Estoy fingiendo. Estoy fingiendo. Estás fingiendo la voz, la tos. Estoy fingiendo la tos. Memi, ayúdala. Obviamente, la vamos a ayudar todos, incluso cuando Ligia Mazat me dijo eso, que porque no se había abierto otra cuenta, ahorita ya la estuviéramos moviendo. No te olvides de la otra, puedes hacer algo, no sé, pero mientras, actúa. En lo que recuperas la otra, actúa con esta. Dale, dale. O sea, créatela y haz lo que te digo. Pero, por ejemplo, dices que me la verifique, pero no pasa nada si me la verifico esta. Te la puedes quitar, la verificación. Si consigues la otra, te la quitas y te la das a la otra. Ah, ok. Pensé que no, no se puede. Si dejas de pagarla, métalo, no sé qué, y te la das a la otra. Bueno, hablo amigo, que hay un muchacho que le devolvió así que a otro muchacho, una prima, una amiga de la prima, este, un muchacho le devolvió su cuenta, le recuperó su cuenta que también la había perdido así por Instagram. O sea, que se la habían quitado permanentemente, que según se la devolvió. Pero no sé, voy a... Pues sí, por eso te digo, mientras. Porque te digo, en el peor de los casos que te dijeran no, tú ya estás con otra, ¿sabes? No te esperes, muévete. Porque si no... O sea, si sí, qué padre, ya tienes una secundaria, por cualquier cosa. Si no, nada pierdes creándote la otra, ¿sabes? ¿Y nada, dónde fue? Salí una compra, no sé qué cosa, pero ahorita viene. Hello. Chicas, me mando dando una pasadilla porque no me metí a bañar. Todos me dijeron en esta casa, no te bañes, no te bañes, estás enferma. Y yo así, con el pelo sin lavar. Y yo, claro, ¿cómo voy a vender a bañar? No, 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 no.